Una persona en situación de calle perdió la vida a causa de las bajas temperaturas e informó Protección Civil en Matamoros. Las bajas temperaturas continuarán a lo largo de este viernes, llegando hasta un grado con sensación de menos 5 grados en Reynosa. Apoyamos al deporte, al igual que a la educación, porque creemos que ahí está la clave para seguir hacia adelante con nuestros jóvenes, aseguró el diputado Jesús María Moreno Ibarra. El llamado puente roto, localizado en la salida del municipio de Altamira, sigue siendo un riesgo latente para los automovilistas. La CTM considera que el presente año se cierra con un promedio laboral regular de empleos en todo el Estado. El Partido Verde Ecologista de México acompañará al frío en la contienda por la presidencia de la República. La Universidad de Chile creó un automóvil completamente solar con que será capaz de recorrer más de 2.000 kilómetros.